Bienvenidos a este nuevo bloque de noticias locales, noticias de la provincia y lógicamente como lo habíamos anunciado en las redes sociales de esta asociación de radio y de clarito informativo en medio digital que está permitiendo esta entrevista el ingeniero Gino Andrioli, el excandidato aconsejado de Babaoyo nos tiene pues una, el excandidato aconsejado de Babaoyo, se me olvidaba ya bueno, de la RC5, RC5, está el excandidato aconsejado de Babaoyo y Gino, siempre se ha dicho que se está dando paso a la juventud que hay que tener rostros nuevos para que participen en política ya la gente está a cierto punto como que está cansado de los mismos y de los mismos de siempre ahora se apuesta por nuevos rostros, usted no es muy conocido en lo que es la política aunque sí un prestigioso profesional, ingeniero de profesión ¿qué los motivó a participar en esta contienda electoral? bienvenido buenos días a todas las personas que nos están viendo y escuchando por este medio radial y digital muy importante para todos nosotros, muchas gracias Francisco que nos permita este espacio para poder dirigirnos a todos es importante poder involucrarnos en política la gente quiere gente fresca, gente nueva en política y hemos tomado la decisión nosotros de poder impulsionar en política porque creo que todos los aboyenses que somos trabajadores, que son emprendedores que tienen un nivel intelectual alto, tienen que aportar en la política en nuestra ciudad si tanto la amamos tenemos que nosotros estar acá en el campo de acción de política tenemos que sacar adelante nuestro aboyen la política es para servir y tenemos que estar aquí para poder ayudar y colaborar a todos nuestros ciudadanos y ingeniero, y cuáles son las propuestas que usted presenta al electorado de aboyens bueno, la propuesta que tiene la RC5 con Gustavo Barquet como candidato a concejal son varias, tenemos varios temas importantes como es el agua potable usted sabe que el agua potable aquí en Babahoy es muy malo, pésimo diría yo entonces, el agua potable es algo de las primeras propuestas que tenemos como campaña de la lista 5 también el alcantarillado, como usted sabe, ya el alcantarillado aquí en Babahoy ya cumplió su vida útil y tenemos que trabajar en aquello cada vez que viene el invierno, usted se da cuenta que desde la 5 de junio hasta el bypass se inundan nuestras calles ¿por qué? porque ya el sistema de alcantarillado está obsoleto otro de los puntos importantes que tenemos como propuestas de campaña es la reactivación económica eso es importantísimo, presidente obviamente la reactivación económica, ¿cómo la podemos impulsar? la tenemos que impulsar con el turismo y el turismo, ¿cómo lo podemos ejecutar? con infraestructura en lugares como parques que puedan atraer al turista nacional e internacional haciendo turismo diferente tenemos el río tan hermoso como el río Babahoy vamos a hacer un turismo fluvial podemos hacer un turismo gastronómico que aquí en Babahoy la gastronomía es muy pero muy variada y a todo el mundo le gusta también tenemos podemos hacer un turismo ambiental que si usted se da cuenta no se ha podido potenciar lo que son las áreas verdes y también potenciar los lugares que tenemos en la actualidad siempre se habla de de la Casa de Olmedo del Cerro Cacharí del río Babahoy de la playita del Salto de la puntilla de Barreiro pero creo que hay que que dar infraestructura a estos puntos importantes hay que hacer en la Casa de Olmedo algo mucho mejor que el parque histórico para que venga la gente ahí está toda la historia de Babahoy y del Ecuador ahí vivió uno de los grandes próceres de aquí del Ecuador que fue José Joaquín de Olmedo entonces tenemos que nosotros tratar de de potencializar todo eso porque solo el turismo puede atraer aquí economía dinamismo fluidez económico porque va a haber plazas de trabajo va a haber este gente que viene aquí a visitarnos no tenemos en la actualidad nada que ofrecer no tenemos nada cada vez que viene aquí la gente no podemos llevar a a las personas que colocan algo turístico porque no hay infraestructura así es a diferencia señoras y señores a diferencia de Montalvo y otros cantones de acá de la provincia de los ríos que así son turísticos y que semana a semana reciben a cientos de visitantes Babahoy como que se ha quedado a pesar de que se ha emprendido en ciertos proyectos como un nuevo manejón manejón flotante pero sin embargo falta mucho en materia de turismo por hacer pero ingeniero el turismo en caso de que se concrete ¿qué hacer para brindarles las seguridades? claro uno de los temas importantes también es que vamos a tratar en nuestra propuesta de campaña es la seguridad si bien es cierto esto tiene que ver con el gobierno central pero los gas municipales tienen que involucrarse también en la seguridad ¿ya? últimamente estamos atravesando momentos caóticos las personas que tenemos emprendimiento los comercios están muriendo lentamente todos nuestros compañeros que han invertido porque la gente piensa que el emprendedor pone su dinero y ahí queda no tomamos riesgos muy grandes hacemos préstamos tenemos que pagar esos préstamos y no están viniendo la gente a consumir o a estar ahí en nuestros locales porque la inseguridad nos mata actualmente la inseguridad que vive el país y la ciudad que es terrible pero esto ¿cómo lo podemos combatir? obviamente tenemos que combatir por la desigualdad social que existe los jóvenes que actualmente que incurren en esto de inseguridad es por la falta de oportunidades que se le ha dado en la actualidad no hay nada que tenga que ver con la parte social con los jóvenes con los niños nosotros trabajaremos en proyectos satélites en la zona periférica para poder involucrar en proyectos como cultura arte deporte música que saquen adelante a la juventud y a la niñez donde nadie los va a visitar en la zona periférica porque esto les puede dar oportunidades en un futuro que sea un artista un futbolista o que emprende una carrera técnica una carrera que lo pueda impulsar a ser un profesional de emprendedor que pueda generar trabajo y empleo eso queremos hacer y es un proyecto que no es de la noche a la mañana un proyecto de corto mediano y largo plazo ¿y qué hacer con un presupuesto tan escaso que tiene el gas municipal? bueno no solo es necesario contar con el presupuesto del municipio hay muchas entidades que pueden venir a colaborar algunas ONG obviamente también préstamos a nivel mundial banco mundial el banco del estado hay que hacer gestiones hay que investigar y buscar estos préstamos que nos puedan permitir sacar adelante nuestro bababoy no solo el presupuesto si somos administradores si somos emprendedores sabemos a dónde tenemos que ir a buscar los recursos para poder invertir en nuestro bababoy nosotros obviamente somos candidatos al concejal y en el momento que estemos en la concejalía vamos a legislar y a fiscalizar pero también podemos trabajar de la mano con nuestro candidato alcalde Gustavo Barquete en el momento que ganemos con él en la calidad para ayudarlo a administrar esa es también competencia de los concejales tratar de ayudar al alcalde a que saque adelante nuestra linda y hermosa ciudad y querido hay un tema que está en el tapete siempre de las discusiones que tiene que ver con los fotogradares las fotomutas usted que también conduce ¿qué concepto tiene sobre aquello? bueno lo que es el plan de vialidad hay que hay que prepararnos creo que esto de los fotogradores no se hizo una explicación no se educó a los baboyenses la la seguridad vial es muy importante y nosotros también tenemos ahí que trabajar mucho y también poder dar a conocer todos estos tipos de de vialidad ¿no? a la ciudadanía hay que empaparse un poco más del tema y poder ver cuáles son las salidas principales hay que ser también un poco coherente con todo esto porque recuerden que aquí en esto de que se firmó de los fotogradares tienen que haber muchas cláusulas y cosas que pueden perjudicar al da entonces hay que empaparse más del tema estimados amigos de radio fluminense y seguidores de este medio digital clarito informativo el ingeniero Gino Andrioli candidato a aconsejar por la RC5 no estamos en campaña todavía ingeniero habrá oportunidad de nuevas entrevistas porque ahora nos ha dicho promocionen los proyectos los planes pero no hagan publicidad entonces ingeniero tiene algo más por favor si bueno muchas gracias por permitirme aquí dirigir también quiero mandar un saludo a toda mi familia a mi esposa venido que me está viendo y escuchando en este momento a todos los militantes a todos mis ex alumnos a toda la ciudadanía que va a hoy y también hablar darle un mensaje ahora en navidad y fin de año que pasen en familia que se cuiden que estén en su hogar que es momento de poder llevarnos con todos si hemos tenido algún problema con alguien es el momento es navidad es amor y paz y tenemos que llevarnos con todos abraza a su papá a su mamá a toda su familia aproveche estas fechas que son muy importantes y son de la familia para poder pasar un momento ameno y muy y muy cariñoso con todos sus seres queridos gracias al ingeniero Andrioli nos vamos a la pausa comercial nos vamos a la nos vamos a la